Cuba Información El lobby anticastrista sabe muy bien cómo funciona la democracia en Estados Unidos. Solo en el año 2010 los llamados Comités de Acción Política, dedicados a promover candidatos que respalden la agresión y bloqueo a Cuba, donaron más de 3 millones de dólares a las campañas electorales de candidatos demócratas y republicanos. El Comité de Acción Política anticubano más poderoso es el llamado Democracia Estados Unidos Cuba. Este donó, solo en este año, 483.000 dólares a candidatos de ambos partidos. Demócratas como Robert Menéndez, Howard Bergman, Harry Reid o Joe Lieberman o republicanos como Chuck Grassley o Marco Rubio recibieron donaciones de este grupo de presión que a su vez tiene como contribuyentes a destacadas figuras políticas de la ultraderecha cubano-americana. Algo que demuestra, una vez más, que en Estados Unidos existe un sistema de partido único, camuflado de bipartidismo. Un sistema que impide ejercer la función política a alguien que no sea respaldado por un fondo multimillonario. Esta es la democracia que el poder político y económico mundial y su aparato mediático de propaganda proponen para Cuba.